Música Estamos de vuelta en Guild Wars 2 Vamos a continuar con esta serie, mi nombre es Light Para los que no me conocen vamos en el episodio 11 Ya, wow, como avanzamos Y bueno, estamos en Veamos Por hacer la misión de la historia principal La número 4 Bueno, en realidad es Claro Sería la cuarta, estamos por acabarla Que es, después de haber Ido a la guarida de los Bandidos Infiltrarnos ahí, descubrimos cual era su plan Para envenenar el agua Vale La banda no me reconoció con el disfraz Así que infiltrarme fue el área fácil Acabé descubriendo que planean envenenar el suministro de agua de la ciudad Tengo que contárselo Capitán Takaraite Así que venimos acá A donde están los Serafines Este es el cuarto de los Serafines Vamos a entrar y vamos a hablar con Takri Y con... Seguramente también está acá Wow Seguramente también está acá La Condesa Anis Acá ya estuvimos una vez Vamos, ahí está la Condesa Anis Teniente Groban Bueno, vamos a hablar con ellos Ahora que nos dicen He descubierto lo que planea Pete Doffield Eddie sumando para envenenar Cuando todos estén enfermos Están en las tiendas y robarán todo lo que quieran Qué horror Va a hacer daño a mucha gente inocente Mujeres, niños Hay que detener a Pete La cosa es aún peor Mis fuentes me dicen que Pete sabe dónde La banda cree que Queen dio el sopro Sobre el golpe a la bótica Uh, mierda Pete Doffield es un elemento peligroso Tu amigo está en un gran peligro Tienes que sacar a Queen de aquí Antes de que resulte herido Discrepo No puedes poner la vida de una persona Por encima del bienestar de la ciudad ¡Hija de puta! Una sola persona O muchas Piénsalo No No Sé que enfrentas a una decisión difícil Pero tenemos mucho tiempo No He tenido que tomar decisiones Tan difíciles como esta Otras veces Solo espero que tu decisión Sea más acertada De lo que fueron las mías Queen es mi amigo Pero no puedo dejar que mueran inocentes Tengo que pensar en el bien común Ah, no sé No sé, eh Porque, o sea, creo que Lo correcto Creo que sería Pensar en el bien común ¿No? Y salvar a los inocentes Mujeres Niños Y ganan la mayoría ¿No? Porque está salvando a muchas más personas Que una sola Pero creo que El tema de no abandonar a un amigo Cuenta más como lealtad ¿No? Entonces O sea, yo me voy más por O sea, benevolencia o lealtad Yo me voy más por lealtad No soy benevolente para No sé Me chupan huevos O sea Está bien, sí Son inocentes Toda la mierda Pero La lealtad para mí Pesa más Yo si tengo que salvar a una persona Que es importante para mí Me chupan huevos Y todo el mundo arde O sea Yo dejo que todo el mundo arde Me da igual No puedo abandonar a un amigo Aunque sea idiota Voy a salvar a Queen Y sí Yo salvo a Queen Y ustedes se encarguen De salvar a las personas Y ya está No necesitan No me necesitan a mí Para ¿Estás seguro? Una vez que tome la decisión No podrás echarte atrás Estoy seguro Comprendo Antes tenía amigos Por los que también Habría sacrificado mucho Pero de eso Ya hace mucho tiempo Buena suerte con Queen Nos vemos pronto Gracias Volveré Completada Listo Ya está ¿Qué mierda? Oh, mirá Oh Abrigo de tela Abrigo de terciopelo Abrigo de lino Defensa 38 9 de potencia 9 de dureza 9 de vitalidad No, esto es tela Terciopelo No puedo A ver, vista previa Oh, gracias Que me dejás ver la vista previa Una puta mierda Me gusta un carajo Vamos a ver esto Por favor Gracias ¿Vas a ver este? Oh ¿Qué pasa en la corbata? ¿Qué mierda? ¿Y este? Bueno, querido No me gusta ninguno ¿Viste? ¿Qué hago? Bueno, este No sé Como medio que combina Un poco más Pero ¿y este? Quizás con un color distinto ¿No? Obviamente le voy a cambiar El color Porque si no Y este Nada que ve ¿Qué carajo es esa mierda? No, es de potencia Soy de potencia Abrigo bordado Poderoso Poderoso Ya fue Elijo este Que es así Elijo este Y le cambio el color ¿Y qué más me da? Esencia de la suerte Es doble equipo para consumir Haz doble equipo para ganar 50 de suerte ¿Y qué me da la suerte? Y tres sacos ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? ¿Vale? Venga Listo Ahí está Perfecto ¿Qué más? ¿Cuántos tenemos de estos puntos? Tenemos siete todavía Vamos a cambiarle el color No, no, no No, no Vamos a cambiar los tintes Ahí está Y no sé cómo mierda ponerlo A ver A ver A ver ¿Qué es esto? Guau Vale, a ver Ponerle que lo pongo así Ponerle Esto no me Esto cambiar los colores No me gasta Cargas de transmutación Así que puedo hacerlo A veces que se me cante No No ¿Qué es esto? Ah, nada adentro Vale La de adentro Ponerle que así No La de adentro Ponerle que así O sea que voy a cortar Listo Así está Me cambié un poquito Los colores Así que ya estamos Vamos a sostenerle de acá Sí, fuera Bien Ahora tenemos que ir a Arsishard A buscar el escomité Este es el Takuí Y Uy ¿Qué es esta mierda? Guau Para, para, para ¿Qué nombre le puso? Me jodé Le puso matar Matar Le puso en serio A la mierda Eh Mercader No sé cuántos Laureles tengo yo No sé No sé dónde Mi nombre La cartera Oh Mierda Tengo una Laurel Empleado por Millani Para encargarse El mantenimiento De la forja Mística ¿Dónde Carajo? Arco del león Vale No sé Qué es eso Veamos Cartera Reliquias fractales Karma Blablabla Toda esta mierda No tengo nada Tengo una carga Transmutación Esto Karma Y estas cosas Se pueden conseguir A través de las varias actividades Se pueden gastar Con los comerciantes del mundo Bien Qué más Esto Espero poderlo Vender en algún momento Esto lo voy a vender Esto lo voy a abrir A ver qué me da Trofeo Esto no lo puedo utilizar Máscara de ativador Qué cagada No lo puedo utilizar Se ve linda Tampoco lo puedo utilizar Pero qué hijo de puta Si me vas a dar algo Dame algo que pueda utilizar No me jodas Estaría a vender Unas cuantas cosas Te vendo esto Te vendo esto Te vendo esto Te vendo esto Un full six submarino Evaporativo De arma no apta Para tu profesión Cómo me cago Bueno Vamos a tocar esto Vamos a ver Dónde mierda es Lol Habla con el oficial De acá Punto de ruta Del palacio Habla con el oficial Ralan De la hoja de lo brillante Acá Acá De la hoja de lo brillante Dónde está Ralan Brother Porque Ralan 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 Es este Oficial Ralan Oh sí Mira La hoja de lo brillante Porta luz Donde Me nace la oscuridad He encontrado este mensaje Verificado Sabes algo al respecto Conozco un poco el código Usado por los criminales Puedo darle un vistazo Por supuesto Estas órdenes No nos permiten Iluminar a los enemigos Pósperos de Krayta Ocultos Toma este aviso De recompensa La hoja de lo brillante Te recompensará por tu ayuda Le echaré un vistazo Aviso de recompensa De la hoja brillante Barre el perverso Por orden De la hoja brillante Acaba con los enemigos de Krayta Haz doble clic Para ver la ubicación Estimada del objetivo Que bien Ahora vamos a ver esto Encontrado otro mensaje Codificado Por supuesto Estos son Nos dieron otro El mismo Viste Ulsen el yunque Haz doble clic Para ver la ubicación Estimada del objetivo Mira vos Son como Uff Te fuiste a la mierda Bro Ah bueno Mira mi gemita Ahí Te fuiste al Re carajo Está allá arriba De todo Al Oh Miordo Bien Son como Casas recompensas Con esto Esto es genial Bueno También Interceptan A la mierda De los bandidos En busca y captura Está demasiado lejos Está por una zona Que ni exploré todavía Así que Bueno No sirve de nada Esto por ahora Acá en la mierda Todavía no encontré La mierda Que nos falta Puede ser Que todavía no lo haya Ah mira que hay uno Mira Lo encontré Por ejemplo Lo puedo creer Está ahí Está ahí No se tiene Comandante de ser de vida Está Ahí No veo Ningún Punto de vista Pero encontré El punto de interés Vale El punto de vista No lo veo Si lo pueden Si lo encuentran En algún momento Saben dónde está Por favor avísenme Porque quiero encontrarlo Pero encontré El punto de interés Que me faltaba Era el último Que me faltaba Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Vamos Con velocidad Será arriba Será abajo No lo sé Uy Se me retrabó Todo Cámara de los Ministros 21 de 21 Punto de ruta Ciudadano Un mercader Ah ahí está el banco Acta con la sabiduría Adiós Adiós Silenciosa Para seguir adelante Mi corazón Ansía Volver a disfrutar De su luz Malchor Malchor hizo muchas De las estratos Si no es que todas Mirá un bazar ¿Qué es el pueblo ¿Qué es la ropa De la ciudad? Uy Está Es enorme Tiene una puta araña En la espalda Esa mierda El enano Queeroso Con la araña Se me trabó Todo Ah me dieron Un cofre No me había dado cuenta Mapa Completo Linda la divina Ah Me dieron una carga De transmutación Y mil puntos De experiencia Subida a nivel Soy nivel 15 Y me dieron Una carguita De transmutación Más 10 atributos Principales Mapa Completado Completar mapas Es otra forma De explorar a Tiren Encuentra todos los puntos De ruta Punto de interés Y vistazos Y completa los corazones De prestigio Y los desafíos Del héroe De un mismo mapa Para ganar recompensas El avance Se muestra en el mapa Equipamiento Sobresaliente Ahora puedes llevar Equipo sobresaliente Se distingue Por tener el nombre En verde Y estadísticas mejoradas Ah Bueno O sea que no me dan No me dieron Ningún equipamiento Solamente me dieron Esto Ahora puedo llevar Equipamiento Sobresaliente Y me dieron Una nueva De estas cosas Ah y ahora Puedo llevar Anillo recién Al nivel 20 5 puntos De héroes Al nivel 15 Especializaciones Al nivel 21 Y capítulo 2 La historia Al nivel 20 Bueno Bueno Tenemos esto Ah Incluido En cuenta Se puede gastar En el guardador Programa Esto va así Ya está Me la cargó Ahora va así Me equipó Y me equipó esto Ah Has dado equipos Para consumir Más uno Hallazgo mágico Y nada más Esto es Bote de reparación Instantáneo Habrá equipos para Reparar al instante Cualquier armadura rota Dañada Habrá equipos para Consumir Esto para el banco Y esto para Reanimarme En PvP World Vale ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, no Mi equipamiento La gema es Celeste creo Sí, no sé No me moleste El color La gema Que se quede así Muéstrame Lo que tienes Elección de armas De corsario Vinculada a cuenta Armas de jinete Armas espectrales Armas dominadoras Armas elevadas A la mierda Otro bazar Ya hay otro bazar Bueno Licinda Ravenaya Allá fue Nos vamos a carajos Encontré el último Puntito ese Pero Oh, mira Ah, mira Se lo marcó todo 100% Finalización del mundo Buah Mierda Mira Todo lo que Listo Wow Pero finalicé Este Qué hermosa Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira Podría venir acá No voy a completar Las misiones de acá Hasta el norte No, pero tenemos que ir a arcillar Acá, ¿cierto? Ya vamos a hacer esas misiones Yo ya las hice una vez Pero bueno Todavía no las hicimos En el Este video Oh, mira Me aparece ahí abajo Oh, qué hermoso Ahora me aparece exactamente Cuántas me quedan En el Valle de la Reina Parece ser bastante extenso El Valle de la Reina Me faltan Tres vistas Siete Puntos de control O sea Voy a dejar rápidos Ocho Creo que eran Misiones Y muchos puntos de controles ¿Dónde está? Bueno Vamos allá ¿Cuánto tiempo me quedan? ¿Cuánto tiempo me quedan? Veintisiete minutos Vale, perfecto Primero vamos a Vender acá Lo que podamos vender Vamos Vamos a venir acá Ah, ¿qué banco? ¿Qué carajo teníamos? Vale, esto Lo vamos a dejar acá Porque no me interesa Voto de reparación instantáneo Esto es de PvP Esto Voy a poner acá Yo no lo voy a dejar acá Total, tengo espacio al pedo Y algún día estoy seguro Que voy a ir al PvP O al World vs. World Para mostrárselos Voto de reparación instantáneo Este sí Este el banco Me chupa un huevo La verdad Tres vended A ver Esto Si puedo lo vendo Si no lo destruyo Esto me lo quedo Esto aquí Esto también me lo quedo Rubio Inventario Selecto Esto lo guardo Collar de moda Tres de poder de curación Mapita Ligado a otro personaje Si no es identificable Vale H de talar de cobre Las comiditas Materia de potencia Materia de curación Materia de potencia Chao Te vas a curar No, vos también te vas al cuerno ¿Para qué carajo Quiero esa mierda? ¿Qué más? Cabeza de báculo verde Esto creo que lo voy a Acá no lo puedo vender Así que Y nada más Vamos a ver Si le podemos vender algo Vale Por favor, no se me es el pretero No necesito una pretería Vender Bueno, yo le puedo vender eso Bueno Nada más Seguramente Seguramente podré construir Algo nuevo A ver Quizás No sé A ver Taller de sastrería Abrigo poderoso Sencillo Sin defensa 32 Yo le tengo Mejor Forro para todo Unique Refinamiento De shute 32 Decía que era el mío El último que puedo crear ahí Y el que yo tengo Es de 38 Esto debe haber un modo De mejorarlo Descubrimiento ¿Qué es esto? Trocito de hueso Montón de polvo ¿Y qué carajo hago? Viste Creo algo por decir Banco Almacenamiento de material Escaparate Diseño de armas Atuendos Diseño de armas Algo Manos ¿Qué puedo crear? ¿Qué puedo crear diseños? Wow Es para que lo tenso Bueno Miniaturas Y el lagoncito De mierda Diseño de armaduras Ligero Medio Ligero Hombreras No sé Nada importante Producción ¿Qué está en tema? ¿Cómo hago para Crear algo mejor? Maligna de shute A de shute Shute Yo utilizo para Profecar Modos Con más Vitalidad No sé ¿Qué es el sentido? De como Bueno yo no tengo shute Tendría que comprar Pero No entiendo mucho todavía Eso de la artesanía O sea En algún momento Debería de Poder Crear mejores cosas ¿No? Pero no sé Cómo Ni cuándo Ni por qué Ni dónde No sé Ni dónde está parado Bien No ya está Vamos a A entrar en la misión Me gusta eso El podercito Que puedo caminar rápido Por un poquito Vamos El rescate Sería la Cuarta o quinta misión Creo de la campaña principal Cuarta o quinta misión Del primer episodio De la campaña principal Mejor dicho Porque el episodio 2 Recién se Se Desbloquea A nivel 20 Veamos Nos quedan 23 minutos Todavía Vale Ok a ver Salva Queen De Pitofilos Viaja hasta la cotita La nana Ok Veamos Es 1 2 3 4 Si 5 El rescate 5 Bien Número 5 ¿De dónde carajo Esta pita Mira un pollo Ahí Vi algo ahí Vi algo rojo No tenemos por qué luchar No tenemos por qué luchar Vamos a hablarlo Dan Uy es Dan el machacador Vamos a machacar el cráneo Se ha acabado el tiempo Ya has cumplido tu propósito Y ahora tengo órdenes De acabar conmigo Si no te voy a pasar la duda No te voy a pasar conmigo Pero Pit Pit es mi amigo No hay que ver Nunca fue Solo es un chivo expiatorio Queen Y ahora vas a ser un chivo expiatorio Muerto Casi Casi Mantén la karma Estaba esperando Esto Se lo va a reyolar Oye Pero no me ataque a mi Ah Viste Lo hice un carajo A ver Tormenta eléctrica ¿Qué haces? Bueno Hice un poquito No fue mucho Lo que hiciste Pero Cambiamos a fuego Ahora sí Vamos a tirarle Los meteoritos Eso Eso sí que pega Eso sí que pega Los meteoritos Sí que pegan Ya era Escolta Tú y gasto A la ciudad Uuuh Pero me cago Vino a mamá Vale Bandeos Ayuda Uuuuh Uuuuh Que alguien el arma llamada no pero qué pasó acá se fue toda la mierda están atacando todos uy se quedó ahí en medio de todo hay imbécil pero imbécil deja de joder con la matona dejala no 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 qué hace idiota se creó un héroe ahora imbécil vamos con los meteoritos ahora seguramente va va a atacar acá verdad yo lo voy a atacar ahora porque ya veo que que se va a ir atacando hombre te preocupes hijo de puta soy como todo un guerrero atacando de lejos lanzando la rasito ahí vamos queen ya casi salimos un poquito más salí volando de acá mierda pum wow no la empuje porque se choco contra una mierda esta madera y listo está vámonos afuera espero que los takeris haya logrado el campeonato y el campeonato haya logrado detener el enemigo tiene suerte de estar vivo si hubiera llegado a mi tiempo yo sé, yo sé, yo sé obviamente no me ha portado muy bien lo siento tú si crees en mí no como pitofudos lo siento lo siento, eres un amigo real no como tu blade pete gracias por todo gracias por todo pete no se ha terminado va a ir después de nosotros cuando se realiza que su plan se ha cambiado no, no no reconozco su opinión tu son lo que pasa decirte no, no reconozco su opinión te diré el serif Captain Thackeray owes me a favor y esto es justo arriba de su alley meet me a la tavern quick es hora de mopar tu blade pete por bien nos encontraremos luego en la taberna misión completada báculo de cuidador báculo de vengador 16 es exactamente la misma mierda o sea es exactamente la misma mierda la misma mierda eh 180 203 es exactamente lo menos lo marcan verde calculo que será mejor no lo sé este tiene vitalidad me da más vitalidad y esto me da más potencia con el que causa más daño y no sé más vitalidad, más potencia nada nada no lo sé no lo sé no lo sé más vitalidad, vale por qué no por qué no somos precisión somos vitalidad listo exactamente igual el palito viste que más nos dio ah, inventario, inventario, inventario inventario ah, inventario lo vamos a hacer esto ah, nos dio una laga de hierro poderosa yo no utilizo un guante de 3 de potencia me dio un mandoble ¿para qué quiero mandoble? un mandoble en serio una vista previa no, me quedo con los que tengo esto tiene potencia de dureza me quedo con los que tengo ya fue ah, bueno nada más por aquí ya fue vamos a salir de acá y vamos por la caverna a ver cuánto tiempo nos queda nos quedan 16 minutos todavía podemos seguir vamos podemos continuar vamos a la caverna un momento cercano el toro descarga ah, mira, ya está acá bueno, no creo que me dé punto no creo que me dé ningún punto porque no hice nada no defendí para nada al toro ah, yo estoy justo acá al lado no defendí para nada al toro así que probablemente no me den una mierda pero qué sé yo monos vamos torito a ver bueno, puedo finalmente ridos de ti haz algo algo en algún lugar de otro un placer, seguro no me den nada 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 una intención si no me den nada es suficiente pero la policía por ahí un ratón En algún momento vamos a acabar las misiones del episodio 1 y vamos a tener que llegar hasta el nivel 20 con las misiones extra que quedan en por el mapita. Veamos, veamos, veamos. Esta es la número 6 ya. Partiendo filos, deten a pitos filos antes de que se venga, luego con lo van en la taberna. Veamos allá. Este es el episodio 6 del episodio 1, no sé cuántas tendrá, calculo que el episodio 7, 10, vamos a ver. Vamos. Son misiones del 14, casi 15 años, pero es el 15. Lingo de alguna vez. Ahora yo tengo la mesa. Unas 8 menos 20 de la noche. Domingo, 17 todavía. Sigo grabando todo de continuo. Esto ya es la tercera, el tercer episodio que grabó ahí seguido. Y aparte encima de la tarde también estuve grabando el final de Firewatch. Que grabé para el principal. Vamos. Vamos. 13 de 13 punto ruta, 21 de 21.3 y 6 de 6 de vistas. Vamos ahorita. A ver qué onda. Pues... Al pedo me comía la pantalla de cargueza. Es que como tenía... Cuando vi el mapa antes, como aparecía el puntito verde... un poquito verde allá abajo, aparecía acá abajo, pensé que la misión era solamente acá, pero no miré que acá arriba aparecía también Uff, el puto fue rebullado ahí toda la textura, dale, vamos a la caverna A ver, no me voy, partiendo filos Y acá, cuando tú sos el link de la vida no me faltaba en ninguna vista, me faltaba solamente el puntito de intereses y ya tengo todo completo Uff, me encanta tener todo, ya tengo que ver la tabla, yo traté de hacer eso en todos los mapas No sé por qué me gustó, me gusta completar esas cosillas Bien, vamos allá ¿Queremos que ir ahí? Mi padre murió después en el ver del agua del pozo Uff, al final el barrio me drenando Mi hermano de la guardia, espero que no son más que los perros fronteros de la pena Jenny, no nos importan No, vi a Logan Thackeray fuera de su oficio después Uff, pero no importa lo que se muere a morir O sea que sí, envenenaron el puta agua Oye, pero... Dependen de mí, ¿acaso los Serafina o qué mierda? No pueden hacer nada por sí solos Le vi un vaso para comida, no he podido retener nada desde entonces Pobresita Mierda, pobre Mierda, pobre Por eso no hay que beber agua, ah Hay que tomar alcohol, lo que sea, no began agua, ah Ya está Te y Petra deberíamos esconderlos arriba Las cosas que no podrás son feas, y no quiero pasar nada Ah, se enoja conmigo ¿viste? El tipo Pindofilo llegarán en breve, ¿esto va a punto? Ah Estoy listo, es hora de darle una lección permanente Pero veo que tu amigo está bien Gracias a Duane Los serafines lograron detener a los bandidos, pero un poco de veneno se va al pozo. Está bien, y los dos estamos listos para la venganza. Están vilos el día 11. En unos días estarán bien, detuvimos casi todo el veneno, así que era una dosis pequeña. ¿Ya estáis listos para enfrentarlos a Pitnophilos? Dice que algunos murieron, pero... ¿Puedes jurarlo? ¿Cuál es el plan? Tophilos emplea matones para hacer su trabajo sucio, pero le conozco. ...que dará cerca, para contemplar su victoria. Se aguantan lo suficiente, sus matones se presentarán en un lugar para nadar. Dice que el Perú se es el del horde de la gunna. ¡Pero me laverás! Si nos juntamos con nuestra fuerza, no tiene nuestra visión. ¡No tiene de ser de visión! ¡No tengo más la visión! Entonces, me enrique, él se nos da prisa con la visión de la visión de la visión. Y aquí se nos da la visión de la visión de la visión. ¡No tienen un poco de cano! Y todos pueden acercarnos con la visión. También podemos manejar a Pitnophilos. Yo sé que el perúe que hace un cúdly-stuffed boy. Y la Asura, el Perú se tiene el perúe de la visión de la visión, ¿Qué haces aquí? ¿No sabes que Pete está aquí para matar a ti? Estoy listo de ello. Siempre el bravo. Escucha, tomé tu consejo, y estoy saliendo. No hagas algo malo como que te mataste antes de tener la oportunidad de agradecer a ti. No te preocupes. Voy a lidiar con Pete. Nos vemos otra vez después de todo esto. I'm going to hold you to that. I'm going to hold you. No te preocupes. 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 A ver si esta ¿Está bien? ¿Aquí está bien? No hay la ayuda ahora Bueno ¿Qué? 4,5... 10... ¿Se ha puesto un momento? ¿Niéndolo más? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que eres inteligente que Pete, no? ¿Crees que me ha perdido? Déjame decirte algo. Los hombres mejores que tú has probado. ¡Trabado y fallado! ¡Suscríbete! No estoy sencillamente intimidado! ¡Trabado y murió! ¡Huh! Quizás te lo desestimé. ¡Más que tú sabes! ¡Presión está lleno, Pete! ¡Suscríbete al trial! ¡Vamos a ir directamente a la ejecución! ¡Es tu madre! ¡Pazate! ¡No, me lo interrumpió! ¡Uy, y lo mató! ¡Es tu madre! ¡Es tu madre, es tu madre! ¡Es tu madre! ¡No! ¡Es tu madre! ¡Acaja! ¡Suscríbete al canal! 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 El radio entra un poco su comparación con el medio elevado A ver, pero vamos a ver esto A ver, venga a otro lugar Entonces, voy a probar esto Este yo ¿Cuántos me quedaron de puntos? Voy a ver si vengo a comprar algo arcano Si me alcanzo para eso Este yo es relato Solamente le queda transporte, es una niña Pero va a llegar rápido, va a llegar a la puerta mía Igual ya puede tener una puerta mía Voy a probar Ok, ahora Paso el diario de historia Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y acabo Claro, tengo que esperar a esto Podrás jugar este episodio cuando entras a nivel 20 La caída de la compañía del alcohol Son seis No, no Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis misiones El primer episodio Para el episodio dos Pues si no puedo jugar a nivel 20 Que me faltan cinco niveles Así que lo vamos a subir Lo vamos a subir después con las Las misiones por ahí Por el mundo Igual por ahí nos quedan cosas de ir a aparecer Y bueno, ya lo voy a dejar Ya me pase los 45 niveles me parece Y bueno, gracias por ver Espero que les esté gustando esta serie de Guild Wars 2 Nos vemos en la próxima Estamos avanzando bastante ya En la próxima 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 Adiós En la próxima 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 En la próxima